...lo que es nuestra primera entrevista del día. Le contamos que el esquema para la fijación de la tarifa de combustible que implementó el gobierno dentro de la ley de urgente consideración se viene aplicando, como ustedes ya saben, desde mediados del año pasado. Desde ese momento se realizan ajustes mensuales en función del precio de paridad de importación, el conocido PPI, aunque se mantiene la discrecionalidad política de la decisión, porque como ustedes también saben, no siempre sube lo que se sugiere que debería subir y así todos los meses. Precisamente esos vaivenes mensuales en el precio de los combustibles que impactan en distintos sectores de la población es lo que intenta evitar de alguna forma una propuesta del senador nacionalista Sergio Botana en una batería de medidas legislativas que presentó algún tiempo atrás, él señalaba que se crearía un fondo de cobertura, se planteaba crear un fondo de cobertura que justamente evitara estos cambios mensuales, tomando como variable de ajuste, él y Messi, que pagan los combustibles. Bueno, para saber un poco en qué está esta situación, cómo sigue adelante esta propuesta y qué respuestas recibió ayer en el Ministerio de Industrias el senador Sergio Botana, que ya lo tenemos en nuestra mesa con nosotros para charlar de este y otros temas. Bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Enorme alegría estar acá. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo le fue ayer en el Ministerio de Industrias? ¿Qué le contestaron? Bien, bien el Ministro compareció a la Comisión de Hacienda del Senado y bueno, y de verdad que sus respuestas fueron buenas para la suerte de estos proyectos. Varios de ellos seguramente sean tomados en consideración en medidas que va a preferir el Ministro que sean por la vía de la administración, por la vía administrativa y no por ley, con una cuestión muy razonable que nos dice. Al ser cambios con mucho detalle y bastante profundos, que reforman el mercado del cemento, que reforman nada más toda esta situación del gas líquido, que también tocan el tema del subsidio, el famoso subsidio del boleto, el subsidio de gasoil, o sea que tiene impactos en otras cuestiones y que son muy de detalle en su manejo, es bueno hacerlo por la vía de la administración y no quedar encorsetados en lo que hace la ley. El Ministro habló de lo que le gusta a ese mecanismo propuesto en el proyecto de ley de usar el IMESI como fondo de amortiguación y después este dio un informe positivo desde su punto de vista del que yo creo que es el mejor de todos esos proyectos o es el de más impacto, que es el de la eliminación del IVA en el gasoil y su sustitución por un impuesto fijo de 2 pesos y pico que mantiene la recaudación y que permite a su vez la baja del precio de los combustibles en casi 9 pesos, el precio del gasoil en este caso. Con lo cual, bueno, es una medida de buen impacto, positiva, que creo yo que sería acertado tomar en este tiempo en que se empiezan ya pronto a agarrar las tierras para cultivar. Entonces creo que en un mundo además que seguramente tenga una caída en los precios de los commodities y al cual nos tenemos que adaptar con nuestros costos para poder mantener las diferencias que tenemos, pero además para que Uruguay siga siendo una economía competitiva, bueno, creo que es una medida acertadísima trabajar sobre el precio de los combustibles de inmediato en este momento. Capaz que conviene explicar un poco mejor por dónde van estas ideas, por lo menos las principales que usted decía. Esta respecto a los impuestos, ¿cómo...? Hay tres ideas de impuestos. La primera de las ideas de impuestos es sobre que no habrá otro impuesto que no sea el IVA y el IMSI, o que no sea el IMSI si se aprueba esto del IVA, sobre los combustibles. Esto es, no hay tasas de inflamables, no hay nada de eso, que eso es un costo que debe desaparecer, porque además es injusto. El segundo es el del fondo de amor... ¿Esa, perdón, es la que tiene esa reducción del precio de 9 pesos que usted decía? No, esa es la eliminación de la tasa de inflamables que solo cobra Montevideo y los demás departamentos que tienen plantas de combustible no cobran. Ahí el costo fiscal, digamos, o la pérdida sería para la intendencia de Montevideo de la regulación. Sí, pero que además es previsto ya, porque esto viene... Es acelerar simplemente el proceso. Bien. Después, creamos un fondo de amortiguación con el IMSI de las naftas, que hace que, bueno, suba la recaudación de IMSI cuando el petróleo baja y baje la recaudación cuando el petróleo suba. Ese es, y bueno, esa es la idea. El ministro seguramente lo instrumente con alguna variación, pero algún cambio va a ir por ese lado. Y después el otro tributario que hay, y que para mí, digo, repito, es el de mayor impacto, es eliminar el IVA del gasoil y sustituirlo por un IMSI, o sea, un impuesto fijo, de dos pesos y pico por litro. Esto nos mantiene los 1.790 millones de pesos de cada año de recaudación y a su vez baja el combustible en el litro, cuando lo vamos a poner en el tanque, en casi nueve pesos. ¿Cómo? ¿Cómo se opera eso? Que se mantiene la recaudación y se baja el precio. Bueno, interesantísimo. Podrían existir solo dos tipos de perdedores, solo dos perdedores, que son los grandes transportistas y las grandes empresas agrícolas. Los demás no descuentan el IVA, por lo cual, para el taxista, para el camión chico, para el que tiene un auto a gasoil, para todos esos baja. Donde tenemos riesgo que haya una pérdida es en los grandes transportistas, pero los grandes transportistas tienen un tope de lo que pueden descontar. Pueden descontar hasta el 9,82% de su facturación. Por lo cual, como no llegan a descontar todo, esta medida les sirve. Y en los grandes agricultores... Perdón. No, está bien. El kit de la cuestión está en que el IVA se puede descontar y el IMSI no. De hecho, el gasoil antes ya tenía IMSI, después se sustituyó para poderlo descontar. Para que se pudiera descontar. Usted lo que dice es que se ponga un IMSI, pero un IMSI chiquito. Sí, para mantener la recaudación y tener este impacto positivo de la rebaja en el litro de combustible. Pero decía que el gran agricultor, que es el que puede descontar, tiene dos pérdidas brutales. Una es que financia hoy su cultivo con los costos financieros que esto tiene y se junta con la plata dentro de mucho tiempo. Y muchas veces lo que obtiene son certificados de BPS que no termina de descontar nunca jamás. Entonces, al final también le sirve. O sea que son pérdidas financieras las que conlleva esta... las que vangan este costo de hoy. Ahora, Botana, usted presentó esta batería de medidas legislativas hace ya varios meses. En diciembre del año pasado. En diciembre, muy bien. ¿Cree que esto es la prueba para demostrar que el esquema que propuso la LUC para marcar el valor de los combustibles no estaría funcionando de acuerdo a lo esperado? No. Y es más, el esquema de la LUC, que es un esquema que no es una reforma, que es simplemente un método de fijación del precio, ahora va a empezar a ser exitoso. Ahora con la baja del petróleo empezaremos a hablar de la satisfacción de la baja de los combustibles. Pero eso es un hecho. Pero estos proyectos son bastante más profundos. Son más profundos, pero usted los presenta como una alternativa? No, yo los presento como una reforma al mercado de los combustibles, donde le quitamos cargas tributarias y donde además reformamos el mercado del cemento, el mercado de todo el subsidio del gas y también el impuesto del boleto. Y además algunas reformas en la distribución secundaria y en el precio que se fija de base. De eso son cada uno de los ocho proyectos para hacer una reforma general del mercado de los combustibles. No, no. Hay cosas sobre las que sabemos que no podemos actuar en el Uruguay. Sobre las tendencias del precio del petróleo a nivel internacional. Bueno, cuando suba va a seguir subiendo en el Uruguay y en el mundo. Y cuando baje va a bajar para el mundo y para el Uruguay. Bueno, va a empezar a bajar. Porque iba a decir que en los 5 años pasados o en los 15 años pasados cuando bajó para el mundo, en el Uruguay no bajó. Y ahora que está bajando para el mundo, ¿el ministro les dio alguna línea de lo que va a pasar en los próximos meses? ¿Hay alguna definición sobre el costo, por ejemplo, para el mes que viene? Y si baja, va a bajar. Esa es la esperanza. Eso es lo que dice. Si se mantiene la tendencia a la baja, empezaremos a observar alguna baja. Eso va a ser una linda cosa. También van a bajar algunos de los productos que vendemos. Claro. De estos 3 proyectos vinculados a lo tributario, dijo que de alguna forma ya tuvo el visto bueno del ministro y se iban a implementar por la vía administrativa. De los otros proyectos que mencionaba, cemento, distribución secundaria, etc. Nosotros proponíamos la venta de las acciones de cemento del plata, haremos un poco más radicales. ANCAP va a trabajar en su asociación. Lo importante acá es que se cumplan los dos objetivos. Uno, que bajen las pérdidas de ANCAP y no tengamos que cargarle al precio de los combustibles estas pérdidas. Y lo otro es que baje el precio del cemento en el Uruguay y la gente que trabaja en la construcción pueda trabajar. Porque muy lindo la empresa pública, precioso, pero como es el más ineficiente de los pocos oferentes que hay en el mercado de los cementos, es el fijador del precio. Y lamentablemente fija el precio tan alto que esto inhibe la actividad, el nivel de actividad del mercado de la construcción en el Uruguay. Hay mucho empleo que se pierde acá por culpa de las ineficiencias de ANCAP en este mercado. Por lo cual, bueno es que desaparezca ANCAP de este mercado porque le está haciendo daño al mercado. El proyecto nuestro tiene alguna idea también de que quien adquiera esas plantas se transforme en exportador para la región también. Pero bueno... Perdón, me queda una duda. Usted dice entonces que ANCAP, como es ineficiente y fija un precio caro, no genera incentivos suficientes para que los otros competidores bajen más el precio. Porque también puede competir entre ellos los otros competidores. Porque con todo mercado oligopólico el fijador del precio es el más ineficiente, no se aprovecha la escala que puede aprovechar muchas veces el monopolio, y entonces termina siendo el oligopolio peor que el monopolio. En este caso se fija el precio bastante por encima de lo que sería el precio en un mercado de competencia y los demás oferentes fijan un precio alto que les asegura un gran margen de ganancia un poquito por debajo de ese precio del más ineficiente, que en este caso lamentablemente es el Estado. Pero la entrada de nuevos jugadores, porque es verdad que antes había básicamente dos competidores grandes, uno de ellos era ANCAP. Ahora hay más competidores, ¿eso de por sí no va a generar una propia competencia entre los demás y bajar el precio? Bueno, los mecanismos de funcionamiento de los mercados estos de pocos oferentes importantes terminan funcionando de ese modo. El más ineficiente es el fijador del precio que tiene sus costos marginales más altos y los demás paulatinamente se van adaptando a esa cómoda situación de que venden mucho a un precio un poco menor del que está fijado en el mercado y eso les asegura ganancias importantes. Usted tenía otros proyectos presentados también, hace unos días estábamos hablando con el senador del Partido Colorado, Germán Coutinho, vinculado al tema de los precios de frontera, que ahí hay un desafío grande, y usted también había presentado, es verdad que en este momento no es igual la situación en Brasil que en la frontera con Argentina, pero no está distinta. Bueno, hay una pequeña diferencia. En la frontera con el Brasil lo que hay es más adaptación a sufrir siempre la consecuencia, a la permanencia del sufrimiento. Es una situación crónica. Es crónica. Pero las diferencias tan grandes como las que marcaron el otro día de 147% de diferencia en los precios, y en muchos productos sí. No es exactamente la misma situación hoy por el tema cambiario de la Argentina, por ese manejo... Lo que usted dice es que es un tema coyuntural y que con Brasil esa situación está permanentemente. Nosotros lo que sabemos es que en tanto exista diferencia de precios, va a existir contrabando, el comercio formal se va a ver enfrentado a la competencia desleal. Entonces lo que tenemos es que trabajar sobre la diferencia de precios. Todo lo que la logremos amortiguar, en este momento no se subsana solamente eliminando IVA y Messi, hay que ir a otros mecanismos, que en realidad, en realidad, desde mi punto de vista, así como presenté ese proyecto de las microimportaciones, que pagan impuestos, que son formales, pero que podrían bajar bastante la diferencia de precios, y eliminar esa situación en la que vale la pena tomar el riesgo, que es lo que hace la gente. Bueno, sinceramente, ¿qué preferiría tomar esa medida como medida general para la economía nacional? Permitir que se pueda importar con mayor libertad y a la industria nacional protegerla a través de la baja sustantiva de algunos de sus costos fundamentales. ¿Usted cree que en el proceso de importación de productos hay gente que, bueno, se sobrecargan los costos, digamos? ¿La microimportación sustituiría eso? ¿Bajaría los precios? Evidentemente es así. Nadie puede explicar de que un mismo producto que sale de un mismo lugar por la vía minorista y pagando todos los impuestos de un país llegue a la frontera de Barra de Cuaraí y el mismo producto sale del mismo lugar en el Brasil por la vía mayorista sin pagar impuestos directos con devolución de impuestos indirectos entra al puerto de Montevideo con arancel cero y llega a Bella Unión o sea, puente por medio valiendo cuatro veces más. ¿A qué se refiere en concreto? ¿Café? ¿Pasta de dientes? Bueno, sí, sí. Sí, varios de esos productos. ¿Y eso por qué ocurre? Y eso no ocurre por costos financieros eso ocurre porque hay exclusividades de hecho en la importación y hay márgenes abusivos de algunos y hay algunos excesos también de análisis de laboratorio de demora de tiempo que le encarecen la vida al Montevideo al Canario al Fernandino o sea, la gente que vive en Maldonado del Río Negro para abajo y sin el litoral. Claro. Así que lo que usted dice es operemos sobre lo que pasa en todo el país no solo sobre la historia. Bueno, yo creo que sí. Sobre la regulación de la competencia en definitiva estimular mayormente la competencia por ejemplo con estas exclusividades a la hora de importar o algunos certificados. Claro, habría que terminar con algunas cosas de esas seguramente hacer alguna lista negativa ver modos de protección a la industria nacional pero tratar de darle a la industria nacional una protección por el lado de sus costos que hacerla ayudarla a ser competitiva. ¿De qué forma por el lado de sus costos? La industria tiene tiene buenos criterios para hacer las cosas y deberíamos seguir trabajando en algo que en el Uruguay viene bajando que son las tarifas públicas. Ha habido en este gobierno un enorme esfuerzo en los costos de energía. Obviamente hay que trabajar sobre lo tributario por lo cual la baja del costo del Estado innecesario es imprescindible. La eliminación del Estado innecesario. O sea, ¿bajarles impuestos directamente o eliminárselos a la producción uruguaya? Y por supuesto que hay que trabajar en esas cosas. ¿Por qué el IVA de los quesos es un IVA de tasa básica y no de tasa mínima? ¿Por qué los vinos uruguayos pagan IVA para entrar al free shop y los demás países no pagan para entrar al free shop? Hay inequidades brutales que se cometen para con nuestra industria. Tal vez deberíamos de trabajar sobre el tema de los aportes patronales, etcétera, de la industria nacional. Hay que proteger el trabajo nacional, el que da trabajo, pero no hacerlo con barreras artificiales que después en cualquier circunstancia nos dejan fuera de competencia y dejan mal a nuestra industria. Volviendo al tema frontera, algo que le preguntábamos a Germán Coutinho es, usted presentó los proyectos y sus iniciativas del año pasado, Coutinho también. Sí, Manini había presentado alguno, nosotros otro, Coutinho otro, con Tabareviera trabajamos en el tema. Después fuimos fusionando cosas. El último proyecto es un proyecto que tiene cosas de Manini, del nuestro, de elementos aportados por Tabareviera. O sea, hay una masa crítica de legisladores de frontera que ven este tema con preocupación, el tema es de preocupación y sin embargo parecería que hay falta como avanzar en esa línea. ¿Qué lee de lo que está pasando? Yo creo que los elencos de gobierno y me refiero al partido que sea, no comprenden las fronteras, le tienen temor a las fronteras, tienen miedo de meterse en ese mundo al que ven oscuro, lo ven como un mundo de lo ilegal, no lo ven como el mundo de oportunidades, la apertura al mundo, en la frontera con el Brasil, estamos frente a un país de dimensión continental, en la de Argentina, frente a un enorme país, a un brutal mercado de consumo, tenemos allí oportunidades de mercados, oportunidades de convivencia, sin embargo, sin embargo, vemos la frontera como cosa oscura a la que le tenemos miedo, entonces, no te metas, no toques, las consecuencias pueden ser peores, ay, ¿qué pasa si hay contrabando interno? Bueno, no tiene por qué haber contrabando interno, nuestros proyectos a lo que van es a la formalización, el Estado, van a que el Estado recaude donde no recauda, van a, bueno, a clarificar reglas de juego para transformar allí esos espacios en espacios de una sociedad sana, de buena convivencia y de buen prestigio y en un espacio de oportunidad. Pero las señales hasta el momento aparentemente es que el gobierno no está teniendo tanta reciprocidad con esta inquietud que muestran tantos legisladores, ¿usted es optimista en que efectivamente se van a concretar las medidas que proponen? Poco optimista soy. Poco. Sí, soy poco optimista. No cree que el gobierno lo va a implementar. Bueno, lamentablemente esta es una materia en la cual estamos con un debe. De verdad que ya deberíamos haber tomado estas medidas. Cuando presentamos estos proyectos fue porque previmos la situación que íbamos a vivir. Sabíamos que un día se iban a abrir los puentes y que algunas medidas había que tomar. ¿Y no se puede convertir esto en un flanco político para el año electoral, para el gobierno, desconsiderar toda la frontera? Bueno, el gobierno ha hecho muchas cosas muy positivas, muy grandes, reformas importantes para el país, un correctísimo manejo de las finanzas públicas. Entonces, no creo que... Pero la gente de frontera sufre con esto, ¿no? por supuesto. Y esperemos ahondar en estos debates y que alguien se la juegue. Hablando de fronteras, del otro lado de la frontera, en Valle, ayer se inauguró una estatua tamaño natural de José Mujica, del expresidente. ¿Usted participó de esa... o por lo menos anunció que iba a participar? ¿Participó finalmente? Bueno, lo que hice fue enviar un saludo, un mensaje, fui invitado y mandé un mensaje. No siempre es fácil el tema de las comunicaciones con el otro lado de la frontera para tomar el riesgo ese de participar por Zoom, etc. Entonces, preferimos mandar un saludo en un video, sí. ¿Por qué decidió participar en este homenaje a Mujica? Bueno, me pareció una muy buena cosa que alguien homenaje a un uruguayo. Soy del Uruguay de los encuentros, soy del Uruguay del diálogo. Creo que la política es eso. Wilson un día me enseñó que la política es el arte de los entendimientos vastos. No lo llegaba a comprender del todo. Creo que es buena cosa que vayamos caminando en la eliminación de la política de los odios que tanto le criticamos a veces a nuestros adversarios y que vayamos a la política del encuentro como uruguayos. Entonces, si un uruguayo va a ser distinguido en algún lado, bueno, indudablemente que uno debe saludar esa situación, ese homenaje y lo hice con enorme gusto. Distinguí algunas de las facetas de la personalidad de Mujica, su inteligencia, algunas de esos razonamientos originalísimos que nos hace y algunas ideas que le brotan. distinguí lo que fue su convivencia con los intendentes. Los intendentes le debemos mucho del periodo de su presidencia. Nos ayudó a solucionar definitivamente nuestros balances. con él creamos el SUSIBE, lo cual termina siendo un banco para las intendencias. ¿Cree que nos ayudaría ahora con este tema que tienen? Entramos en el tema de la iluminación, pudimos volver a poner luz en nuestros pueblos, perdón. ¿Cree que nos ayudaría Mujica ahora más con este asunto que tienen en la frontera? ¿Qué se pondría de su lado? Mire, yo creo que los... Quien tuvo la distinción de ser presidente de un país y me refiero en este caso al caso de Sanguinetti, bueno, el caso de la calle grande, obvio, pero el caso de Sanguinetti, el caso de Mujica, que son los presidentes, los expresidentes que tenemos que están entre nosotros. Bueno, creo que no abandonan nunca su responsabilidad de presidentes y en los grandes temas, en los temas de proyección del Estado, en los temas de visión hacia el futuro, hacen, no en la circunstancia diaria, por supuesto, porque en esas no pueden andar metidos, no pueden tener ese desgaste, pero en los temas de Estado, en los temas de proyección país, creo que pueden dar aporte formidables y de hecho los dan. ¿Y por qué no logramos acuerdos interpolíticos, intrapartidarios en temas como reforma educativa, reforma de la seguridad social, los grandes temas? ¿Y quién le dijo que no? ¿Tiene esperanza y en los que vengan? Yo tengo enormes esperanzas, especialmente en esos temas que hacen al Uruguay desde los próximos 20, 30 años y en los cuales hay que, sobre la base de las propuestas actuales y respetando lo que son algunas circunstancias, hay que llegar a acuerdos enormes. ¿Y se siente un articulador en esos acuerdos, en búsqueda de esos acuerdos? Muchos, muchos, muchos articuladores existimos en este sentido. ¿Y algunos que ponen bombas en los puentes también? Hay gente que no se da cuenta de que hay temas de un tipo y temas del otro, de que hay temas de la circunstancia política del día, que hay debates que hacen al Uruguay del hoy, a lo de esta tarde, a lo de mañana o de la semana que viene, y hay otros temas que son de alta trascendencia, que son, ¿por qué Wilson le dio gobernabilidad a Sanguinetti en aquel momento cuando, bueno, salió de la cárcel, el proscriptor era él, el que la había, ¿por qué lo hizo? Y bueno, gente con visión, que quería asegurar la paz y la institucionalidad del país, bueno, y acá hay cosas, acá, si no le devolvemos inteligencia al Uruguay de las próximas generaciones, con un sistema educativo que no educa, no vamos a ningún lado, y de eso somos conscientes todos. Pero hay grandes tensiones a nivel de la transformación educativa que impulsa el gobierno, ¿o no? Hay rendición de cuentas, ¿no? Yo nunca vi una rendición de cuentas sin marcha, sin más, en realidad lo que veo son expresiones mínimas de protesta hoy, la verdad, ¿a quién van a asustar cuatro muchachitos con un spray? Bueno, al... El spray agarramos todos. Por lo pronto al director del Codilsen que está muy enojado. El director del Codilsen tiene razón en eso, que es una desprolijidad ahora, de que eso se esté deteniendo reformas y cosas de ese tipo, ¿o no? Tiene razón el director del Codilsen en el hecho de que es de verdad una falta de respeto que si uno pinta en la fachada, si se mejora un local, si, bueno, que se venga a destrozar ese trabajo. Ahora, eso no asusta a nadie, ¿no? Ah, bueno, pero hay legisladores de la oposición que marcan sus diferencias, sindicatos que también impulsan muchas de las tensiones que hoy existen. Bueno, el fenómeno ese de la pizzenitización del frente es un fenómeno que sobre el que hay que pensar, obviamente, y que, claro, el hecho de que se sustituya la racionalidad del partido político por la racionalidad esa de la de la protesta, yo miraba, recién escuchaba la noticia, va a haber paro por esto, bueno, ya ni días que vas a hacer paro general porque el paro general que era una medida de última ahora es lo de hace años de lo único que se hace. ¿Por qué? Bueno, porque voló una mosca mal en Nicaragua o en Estados Unidos o, bueno, hay una protesta del web, pero siempre la medida es paro general, digo, eso ya no habría ni que decirlo porque otra originalidad no se les está ocurriendo, pero bueno, es la política que no queremos y no es buena cosa la de sembrar conflictividad, pero igual confío en la capacidad de darnos cuenta que tenemos los uruguayos y que hacia el futuro tenemos que devolverlo. El lunes se jugó una parada importante en el Senado con la interpelación del ministro Luis Alberto Geber y el canciller Francisco Agustillo a propósito de la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. En su momento cuando se lo invitó o se lo llamó al Parlamento el ministro Luis Alberto Geber dijo que no entendía bien cuál era la duda que se tenía, que todo se había hecho acorde a lo que marcaba la normativa y que entonces no entendía cuáles eran las preguntas que estaban sobre la mesa. ¿Usted no tiene preguntas sobre este caso? Las hice por supuesto y realmente lo que veo no, no, por supuesto cuando un tema es cuestionado todos preguntamos y yo soy de los que más pregunta es verdad pero de verdad que he visto que la acción fue no solamente ajustada a derecho ajustada a las obligaciones que tiene un gobernante a ninguno de nosotros le gusta darle de comer en la cárcel a alguien que violó un niño todos tenemos rabia odio rechazo sin embargo sin embargo estamos obligados a darles de comer bueno en este caso ¿cómo sería la comparación? y bueno el estado uruguayo como estado tiene la obligación de asistir a un uruguayo que esté detenido en el exterior y no lo puede dejar sin documentación así que no no hay nada extraño desde ese punto de vista en la acción de de los ministros pero era un uruguayo que estaba siendo investigado este por la DEA ¿no? Sí, sí investigado por supuesto ahora para detener no se pueden generar hechos anormales que harían que justamente se develara esa investigación pero investigado y todo o ya preso igual tiene el derecho a tener documento es uruguayo y tiene el derecho a tener tiene el derecho a tener documento como el otro tiene derecho a comer por más que rechace con todo el ímpetu lo que ha hecho ¿era obligatorio que la cónsul fuera a verlo a la cárcel para tomarle las fotos y las huellas? Sí, claro sí eso es parte de las obligaciones del Uruguay de Estados Unidos de Alemania de Argentina de Brasil del país pero no existe ningún mecanismo que hubiese amparado el hecho de facilitarle el documento pero que por ejemplo solo tuviera la posibilidad de regresar a Uruguay en lugar de darle un pasaporte abierto al mundo y que acabe finalmente prófugo como está ahora indudablemente hay detalles que no no debo contestar porque de hecho el hecho de que esté prófugo bueno se debe a que terminó allí su condena y está en el marco de una investigación pero una investigación no permite la detención de un ciudadano ¿verdad? Era necesario también que según se ha dicho el pasaporte no fue en valija diplomática sino que se le dio a un familiar había que no respetar los tiempos de la valija diplomática que es como en general van los pasaportes al exterior van con las valijas diplomáticas en general esa es la prueba del 9 de que acá el Uruguay no actuó con ninguna celeridad ni de ninguna manera pero no fue con la valija diplomática y no fue después no fue antes de la valija fue después de la valija pero puede haber ido en la próxima valija diplomática se fue la valija y se y fue en un en un trámite absolutamente normal como es este que que se realizó que es totalmente habitual y y sucede permanentemente a usted no le quedaron ninguna duda sinceramente que después de haber escuchado a los ministros y a su y a los técnicos de los ministerios hablando este pero pero seguramente más se sabrá el lunes seguramente más se sabrá o sea que si hay este cosas para para comentar en esa instancia creo que sí creo que creo que va a ser este una demostración más de bueno del apego a la legalidad que tiene este gobierno es una buena cosa me queda me queda una pequeña duda perdón no siento un precedente algo complicado la situación de una persona un uruguayo que está preso en otro país sospechado de delitos varios narcotráfico y que nuestro país simplemente le otorgue documentación con la que se pueda ir y como ahora estar prófugo una persona un narcotraficante es realmente difícil de entender es difícil y es feo de entender pero este que lindo es también saber que hay un estado que que cumple con sus obligaciones cuando la circunstancia le gusta y cuando la circunstancia no le gusta no, pero hay salvedades el estado puede cumplir con sus obligaciones y defender los derechos a que tenga documentación pero amparar los detalles que si está en una investigación está involucrada la DEA pero está en una investigación mire que acá hay mucha gente que está haciendo investigaciones y usted está pretendiendo que el Uruguay lo detenga antes de llegar a la conclusión no, no, no necesariamente que lo detenga que tenga cuidado con él o que el Uruguay pida su extradición en este caso detención y extradición sin tener culminada la investigación no, pero es un ciudadano que está no, no, es este eso no sería una conducta ajustada de derecho ¿verdad? pero por ejemplo ha trascendido que la consul por ejemplo le generó tantas dudas que consultó yo tengo que ir a tomarle las fotos a la cárcel o habida cuenta que está detenido por usar un pasaporte paraguayo o falso claro entonces la situación no era clara porque ya la consul consultó le generó dudas pero eso es delito en el otro país ¿verdad? no en el nuestro y acá seguramente este ciudadano en algún momento sepamos que cometió algunos derechos no quiero estar en la situación de de esa consul pero este las obligaciones del Estado pero era una situación extraordinaria esto configura una situación extraordinaria que se resolvió con caminos ordinarios y habituales ahí está no, no, no no es una situación extraordinaria es una situación que pasa muy pasa permanentemente y le sucede a nuestro país y a todos los países del mundo todos los países por lo menos donde rige el derecho y donde y tenemos obligaciones obligaciones para con nuestros ciudadanos pero además frente a los demás países del mundo nos tenemos que hacer responsables de de los que nacieron en el Uruguay sean más buenos o sean más malos este esa es este esa es la obligación de los estados democráticos los que no se hacían cargo de de los uruguayos que andaban en el mundo eran otros regímenes ¿no? Brevísimo porque me cuesta entender si un uruguayo está preso en otro país porque cometió un delito como por ejemplo entrar con pasaporte falso nosotros le entregamos un pasaporte para que pueda hacer lo que lo que quiera ¿es así el mecanismo? perdón el uruguayo estaba preso en otro país por un delito que había cometido en ese otro país ese otro país le dio su libertad nuestro estado lo único que hizo fue cumplir con su obligación de darle la documentación lo otro que es que está siendo investigado el ciudadano bueno todavía no se ha llegado a la conclusión no se ha llegado a las conclusiones de esa investigación por lo cual usted no puede pedir ni la detención del ciudadano ni su extradición si no llegó aún a la convicción de la culpa del ciudadano esa es la esa es la situación bien actuar de otro modo sería no actuar de acuerdo a derecho y lo reitero es el mismo ejemplo que puse nos revuelve el estómago darle de comer y tener y mantener en nuestras cárceles a algunos ciudadanos que han hecho cometido hechos peores que estos y más abarrantes que estos y sin embargo lamentablemente se lo hace este hombre pero a mí no me gusta me disgusta me disgusta y bueno entonces y mire y esto y esta situación de este hombre que acaba de liberar la jueza llena no nos pega nos duele se nos acaba el tiempo le agradecemos muchísimo por esta entrevista muy amable gracias nosotros